El proyecto de ordenanza deja sin efecto todo proceso administrativo o de habilitación que de parte del municipio para generar los concursos de belleza. En realidad nosotros creemos que desde el Estado es el que debe cuidar y velar por la protección de las mujeres y de las niñas y nosotros consideramos que los concursos de belleza y las elecciones de la reina son actos discriminativos. ¿Por qué? Y generan una violencia simbólica. Consideran a la mujer solamente por sus medidas físicas, por su belleza estereotipada, por sus medidas nada más y eso nosotros consideramos que es una violencia simbólica. La violencia simbólica que no se ve, es la que menos visibilizada está. Y bueno, esto en realidad es una lucha de hace tiempo. Este es un proyecto de acciones feministas. En el 2013 ya acciones feministas en su cabeza, encabezada por Verónica Abajo, ya había enviado una carta al Instituto Cultural desalentando y pidiendo que se suspenda la elección de la reina del camarón y el angostino, el ingeniero Huay. ¿La idea es justamente ir contra todo tipo de elección de reinas donde tenga incidencia la municipalidad? Sí, y además uno de los artículos es que la municipalidad desestime estos concursos y los proponga de otra forma.